Esta es una pandemia que se ha llevado la vida de más de un millón de personas en el mundo. Más de un millón de personas en el mundo. Cuando tomemos decisiones, yo lo único que le pido a los responsables políticos, a los responsables públicos, es que piensen en los enfermos, que piensen en los fallecidos, que piensen en sus familiares, que piensen en los profesionales sanitarios, que tienen otra vez que luchar contra el COVID en los hospitales y en las UCIs. Y, por tanto, que actuemos con criterios científicos, pero con la suficiente contundencia y determinación para doblegar la curva y mantener a raya el virus. Tomémosnos en serio esta situación y la gravedad de la pandemia que tenemos por delante. En algunas ocasiones me da la sensación de que, desgraciadamente, hemos perdido la magnitud del desafío que tenemos por delante desde el punto de vista sanitario. Y aquí están los datos. Por cierto, cuando se habla de una cierta vulneración de competencias, esta es una decisión tomada en el Consejo Interterritorial, avalada por el 70% de las comunidades autónomas. Medidas, por cierto, que otros gobiernos de muy distinto signo, no solamente del Partido Socialista, están tomando hasta incluso con incidencias acumuladas inferiores. Fíjese la gran contradicción. Y que luego votan en contra en el Consejo Interterritorial. Por tanto, creo que nosotros estamos siendo suficientemente respetuosos con el marco constitucional y el título octavo de nuestra Constitución, con el reparto de competencias, y estamos propiciando una nueva cultura de cogobernanza en la que, evidentemente, estamos compartiendo esas decisiones y esos acuerdos con aquellos que están gestionando la política sanitaria y la salud pública, que son las comunidades autónomas.